Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad hasta el sol de mi ciudad Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión Apaneces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir Ancash, adelante, Rosa Bartra está contigo